En la plaza Monumento de Maipú se desarrolló la decimotercera feria laboral, con el claro objetivo de proporcionar un espacio de información y colaboración para que vecinos de la comuna puedan optar a una capacitación laboral o a un trabajo remunerado. Hay muchos de nuestros vecinos y vecinas de Maipú y de comunas aledañas que logran encontrar un puesto de trabajo a través de esta feria. Lo que a nosotras nos mantiene con muchas ganas de continuar justamente haciendo esto porque es efectivamente un acercamiento directamente de las empresas con los vecinos. Con la participación de cerca de 40 empresas asociadas se ofreció a la comunidad distintos cargos en todos los niveles en empresas que están en nuestra comuna y sus alrededores, además de capacitación por medio de organismos colaboradores como el Servicio Nacional de Capacitación y Ampleo, CENSEA. Muy, muy informado por la gente, lo que he consultado yo por lo menos me han informado mucho y hay harta oportunidad, hay harto trabajo que te pueden entregar. Es una idea genial para ayudar a la gente que está cesante y otra es que necesitan trabajar para las vacaciones de verano también. Es una muy buena oportunidad para venir a ver y ver lo que haya porque hay para parvularias, para todo, así que hay que venir. Necesitamos trabajo, ando en busca de trabajo, así que bien me parece. Está buena esta situación. De esta forma es como la Oficina de Intermediación Laboral o MIL de la Municipalidad de Maipú pretendió con esta actividad disminuir los niveles de cesantía de nuestra comuna, ofreciendo un empleo formal y con buenas condiciones, dignificando así al trabajador y su calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!